Desde el gobierno de la ciudad estamos invirtiendo más de mil millones de pesos en hacer 16 espacios públicos. Muchas gracias a Víctor Hugo Romo y a la secretaria de CEDUBI que hicieron posible este parque tan bonito, tan importante. Hoy damos cuenta de la entrega de este parque público gratuito. Un total de casi 6 mil metros cuadrados en una casa de cultura, en un pilar y obviamente en un faro del saber que habrá actividades para todas las edades. Hay una área canina, hay una minicancha, una trotapista, un gimnasio urbano, área de juegos infantiles y una plaza de acceso donde estará una biciescuela. Esto fue un esfuerzo privado, se dio mitigación por parte de Metrópoli. La adopción de que esté bien cuidado este parque va a estar en manos de Grupo Modelo.